Soy el Laucha de Locos por el Asado, maestro parrillero desde chico y amante de la cocina de fuegos. Los amigos de Gaucho Grill, un icónico steakhouse argentino en el sur de California, me invitaron a probar todos sus exquisitos platillos y poner a prueba mis habilidades como asador. Los invito a sumarse a esta hermosa aventura de fuegos donde aprenderemos todo sobre el asado y por supuesto vamos a comer de lo lindo. Bienvenidos a Gaucho TV. ¡Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de Gaucho TV en Laucha aquí representando a dos manos! Para hoy tenemos más que una, cuatro recetas distintas, cuatro formas de hacer una entrada que para mí es la más gloriosa, hermosa que hay allá en Gaucho Grill y también que se consume mucho acá en la parrillada argentina, Proboleta. Hay mucha gente que cuando mete la Proboleta en la parrilla se le empieza a derretir y se le va, se le funde, se va todo a las brasas, se le pierde, con lo cual hoy vamos a mostrar cuatro formas distintas y le vamos a dar los tips para sacar la mejor Proboleta del universo. También le vamos a mostrar como la hacen ahí en Gaucho Grill que para mí es la mejor técnica de todas. Básicamente la Proboleta se hace a base de queso provolone, tiene un hilado que en el fuego, en alta temperatura, en vez de derretirse, se genera una costra. Pero no siempre es un queso de buena calidad. Técnica número uno. La primera la tenemos acá, la que vamos a sacar a la heladera hace un ratito. La vamos a hacer así nomás. La vamos a llevar al fuego, fuego bien, bien fuerte, que se dore un lado, que se dore el otro lado y vamos a ver qué pasa. Básicamente esta es como la prueba cero para ver cómo sale el resto, compararla con el resto. Si ustedes van al supermercado, a la almacena, a donde sea y compran su queso, su proboleta, que siempre está cortada más o menos a un dedo así de espesor, la tiran a la parrilla y la hacen, esa es la prueba número uno. Vamos a ver cómo sale, ahí probamos mucho la calidad del queso. Si es un muy buen queso, excelente, debería salir bien. Pero obviamente que tenemos otras técnicas por si no falla el queso. Así que para eso pasemos a la técnica número dos. Esta técnica es una que yo la verdad recomiendo mucho. Básicamente es dejar transpirar un poquito el queso. Ven que acá al solcito o a temperatura ambiente el queso empieza a transpirar. No mucho, con 20 minutos fuera de la heladera ya empieza a transpirar. Y lo vamos a llenar de harina. La harina va a hacer que se genere una costra bien crocante y que no se derrita nuestro queso. Es una forma de hacerla que obviamente no es la mejor de todas, pero para salvarlos en ese momento en que denotaron que el queso no es de buena calidad, se los trajo un amigo, no es el que ustedes eligen siempre. Con esto van a ver que zafan, pero el sabor no va a ser el mismo. Pasemos a la tres. Para la técnica número tres vamos a agarrar nuestra peroboleta y la vamos a hacer en la famosa peroboletera que tengo por aquí. Básicamente este es un instrumento que se calienta en los fierros bien, bien fuerte. Ustedes para comprobar si ya está lista para meter el queso, pueden tirarle un poquitito de agua y si se evapora al instante es que está lista para meter nuestra peroboleta. Una vez que está caliente metemos el queso, lo dejamos ahí sin que se mueva para que se genere bien, bien esa costra crocante. Le diría que unos dos, tres minutitos como mucho, luego la dan vuelta para que también crocancia del otro lado y la retiran. Lo que tiene esta técnica es que no falla. Sea el queso que sea, el provolone que sea, les va a quedar una proboleta bien crocante de ambos lados. Siempre tengan en cuenta de calentar bien, bien la proboletera porque si no está caliente ahí sí puede fallar. Pero si está caliente es una muy buena técnica pero, pero no le va a salir con el sabor ahumado que buscamos. Lo que me lleva a la última técnica, la mejor y la que hacen nuestros amigos de gaucho grill. Técnica número 4 o 4. Esta arranca unos días antes. Vamos a madurar, vamos a secar nuestro queso para que ya naturalmente genere esa costra crocante previo a llevarla a la parrilla. Fíjense la diferencia ya de color de, estos son los mismos quesos, pero fíjense la diferencia de color de cada uno. Esta la que hicimos fue, la compramos hace dos días. Le sacamos la bolsita y la pusimos en la heladera en un platito por 24 horas de un lado y 24 horas del otro lado. Básicamente la maduramos, la secamos. Con eso, ¿vieron que los quesos si ustedes lo dejan en la heladera por un rato se les genera como una costra que después se la sacan porque no está buena, es durita para comer? Bueno, lo que estamos buscando es eso. Es que esa costra que se le genera naturalmente al queso, haga que a la parrilla nos quede bien, bien crocante, ahumada y a puro sabor. La manera de gaucho grill. Tenemos las cuatro técnicas, vamos a hacerlas ahora mismo en nuestra parrilla y lo más importante de todo, las vamos a probar junto a ustedes para ver cuál es la mejor. Nosotros ya tenemos nuestro voto, ustedes voten acá en los comentarios, al menos cómo la hacen ustedes en su casa. Nosotros ya tenemos cuál es la mejor, pero vamos a ver y comparar para ver si realmente esto es verdad o es una falsedad, eh, Nostradamus lo dijo. La mejor proboleta es la madurada. Nosotros vamos a ver si eso es verdad. Suscríbanse al canal y metanle un me gusta al video. Vamos a cocinar. Bueno, mirá, ya rápidamente venís a este lado, Juancho, vas a ver cómo empezó a perder la natural en comparación con la que está madurada. Fijate cómo empezó ya a perder queso. Gran diferencia, eh. Bueno, acá sacamos la primera, obviamente porque se nos iba. Ya está la madurada, miren lo crocante que está. Ya sacamos también la que tenía harina. Bueno, llegó el momento. Claramente acá hay una gran diferencia entre cada una de las proboletas. Acá pequé, confié en la proboleta que me dieron. Era muy finita. Si ustedes pueden conseguir una proboleta más gruesa va a ser mucho mejor. Sobre todo para probar las técnicas de harina y de madurada. Pero acá se ve la diferencia. Vamos con la primera, la que no tenía nada. La tuve que dar vuelta urgente porque se iba y al toque ya la tuve que sacar. Con lo cual, más que una proboleta es un queso derretido. Va a estar muy sabroso porque el queso de por sí, este queso es increíble. Pero no tiene la textura que buscamos en una proboleta. Esto lo estoy diciendo a priori, después vamos a probar y vamos a ver. La de harina consiguió acá una crocantez. Pero al haber estado tan finita, no la pudimos hacer tan bien como queríamos. Pero si se fijan, sobre todo en estas partes, quedó un poquito más crocante. Se escucha eso, mirá. Proboletera. Como les dije, esta técnica nunca falla. Les queda una proboleta bien crocante, bien crocante. Miren lo que es esto, no le pusimos nada. Miren como quedó. La proboleta casi perfecta. Pero bueno, lo que yo digo es que no va a tener el sabor ahumadito del resto. Pero eso lo vamos a probar ahora. Y por último, la madurada. Que fíjense que se probó muchísimo menos. Si hubiese sido más gruesa hubiese quedado perfecta. Ahí va. Para mí es la mejor. Pero bueno, vamos con el sabor. Vamos con la primera, que no tenía nada. Acá, el ceba, se preparó un pestito. Así es como la sirven en gaucho gris, con un buen pesto hermoso. Vamos a probar primero así, después con el pesto. La receta de Luis. La receta de Luisito. Exquisito, obviamente. Me falta textura. Pero tiene el saborcito asado. Ese saborcito a parrilla que me encanta a mí. Bueno, se va desgrasando. Cabe un poquito de la grasa del queso sobre la brasa. Y eso lo ahuma un poco. Eso está bueno. Buen sabor. Harina. Más crocante. Sabor muy parecido. Pero mejor textura. Vamos con la E, pero boletera. Bien crocante, bien crocante. Pero para mí tiene otro sabor. No es lo mismo, no es lo mismo el saborcito si lo haces derecho a la parrilla. La hicimos a las brasas, todo estaba alrededor del fuego, pero no es lo mismo. Vamos con la última, la madurada, por 48 horas. Crocante sabor. Está muy rica, eh. Se va, vení. Vení un ratito. Voy a probar el pesto, voy a ver con esta. Hacete la prueba vos si querés. Veredicto final del señor Sebastián Aguirre, alias la copia de Luisito. Esta. Compro boletera. Compro boletera. Generalmente acá el señor Sebastián Aguirre no se la jugó mucho. Se fue con la más segura. La que se hace más fácil y demás. Más rica. Para vos la más rica. Obviamente que las dos primeras las vamos a descartar. Pero si no tienen tiempo, sí les recomiendo que no la hagan directamente en la parrilla, que le pongan un poquito, que la dejen transpirar y le pongan un poquito de harina, porque la crocancia va a ser distinta. Córtenla un poquitito más gruesa, eso seguro. Y prueben ustedes en sus casas cuáles las dos prefieren. Hasta pueden dejarla madurar por cuatro días a la proboleta. Cada vez la costra va a ser muchísimo más dura y va a salir más crocante. Si ustedes la dejan dos días de un lado y dos días del otro, van a ver que queda mucho más crocante. Cuatro días va a quedar increíble. Nosotros solo la dejamos dos y ya se mantuvo y quedó bien crocante. El sabor es distinto. A mí me cuesta mucho elegir, pero yo siempre elijo lo que va de derecho a la parte. Así que yo me quedo con la última, la técnica madurada. Priorizo el sabor ahumadito a que esté bien, bien crocante. Ustedes elijan la que ustedes quieran. Prueben las cuatro técnicas, fíjense. Compren un buen queso y si no se la quieren jugar, vayan a probar la proboleta de Gaucho Bril porque sale de re chupete con un pesto increíble. Así que suscriban, susque, suscribanse al canal, métanle un me gusta al video y nos vemos en un próximo capítulo de Gaucho TV a dos manos. ¡Uf!